Muy bien, ya 10 de la mañana, 47 minutos, estamos listos para recibir a nuestro invitado. Nos vamos a la calera, muy talentoso, muy divertido. Lo recibimos con un aplauso, está con nosotros Román Ramonda. Ahí está, este juego de R's. ¿Cómo estás, Román? Buen día. Bien, lo escuchamos un poquito bajito a Román, ya vamos a tratar de regular. Bueno, ¿dónde te encontrás ahora? ¿Estás ahí en un estudio de grabación? Contános un poco. Estoy en mi búnker, mi cuartito. Este fue mi cuarto de cuarentena. Y cuando comenzó la cuarentena y te tuviste que quedar ahí en casa, ¿ya lo tenías armado o lo armaste previo al...? Lo perfeccioné. Claro. Porque si bien este ya era mi espacio, yo tengo un estudio de grabación en la ciudad de Córdoba, que es donde habitualmente, bueno, llevo adelante toda mi actividad, grabo mis cosas, mis producciones, ensayo con mi banda. Y bueno, cuando llegó toda esta situación, ya cuando vimos que se empezaba a endurecer el tema de poder desplazarse, lo que hice de más fue que me traje todo, bueno, por lo menos las cosas que creí necesarias y me monté esto aquí en este cuartito y bueno, aquí he transcurrido toda... Y sigo, ¿no? En esta cuarentena, por supuesto, que haciendo música y cosas, todo lo que vengo haciendo en este ámbito y en esta nueva normalidad que es la virtualidad, ¿cierto? Tratar de seguir haciendo música en contacto con la gente y bueno, surgieron todas estas cosas que la verdad es que las tenemos a disposición hace mucho tiempo y no las usamos como hacer esto que estamos haciendo ahora. Claro. Román... Lo normal para mí era agarrar mi piano y salir y viajar y estar ahí en el estudio con ustedes, pero bueno, nos encontramos con esta situación y nos dimos cuenta que era bueno hacerlo del temor. Así que bueno, es algo bueno encontrar dentro de todo lo terrible de esta situación. En una breve carta de presentación, Román Ramonda, ¿quién es y qué hace? Bueno, hace música y muy diversa. Yo no soy muy amigo de las etiquetas y de los géneros y demás porque, bueno, quizás mi carrera y mi música por ahí se resisten por eso. Mi formación tuvo que ver con diferentes situaciones. La música llega a mí desde la infancia de la mano de mi abuelo, bandoneonista, que por supuesto me introduce en todo el mundo del tango y transmite toda su pasión, ¿no? Era un gran amante del tango. Mi etapa posterior ya, eso fue en mi pueblo donde nací, que es en la provincia de La Pampa, un lugar muy pequeño y hermoso que se llama Embarcador Martínez, un pueblito de 1500 habitantes. Ya, cuando tengo 20 años, me vengo a la ciudad de Córdoba, donde resido desde mi momento hasta aquí. Y bueno, comenzó mi etapa de formación académica en la Universidad de Córdoba, en el formatorio. Y luego de esa etapa vino la etapa hermosa, que es la de salir de esquina y de trabajar con un músico de grandes artistas muchaqueños, un músico de la Universidad de Córdoba, artistas tremendos que, bueno, que me dieron su... que me abrieron las puertas, que me dieron además de trabajo mucha experiencia y mucho andar, ¿no? Yo siempre digo que yo tuve las dos universidades, la Universidad Académica, la Escuela de Artes, y la Universidad de la Calle, el Centenario de la Universidad. Y bueno, entonces, toda esa formación tan diversa por ahí, bueno, más el estudio de grabación, donde he intervenido, lo sigo haciendo, en producciones discográficas de muchos artistas de género distintos. Entonces, bueno, es como que mi formación ha sido un poco en cada una de estas áreas. Bueno, cuando llegó el momento de hacer mi música, que fue el año 2010, cuando comencé con esta etapa, con esta última etapa, dije, bueno, ¿y por dónde arranco? ¿Por el tango? ¿Por el flore? ¿Por lo clásico, académico? ¿Y por qué no poder hacer todo? O un poco de todo, postularlo y funcionarlo y ponerle mi impronta y mi música a todo eso. Y bueno, es eso entonces, un poco el resumen de lo que es Román Ramón sobre el escenario, ¿no? Que van a contar con un bagaje de canciones y de género en un repertorio muy alto. Escuchándote, no puedo evitar hacerte la pregunta de cómo te encontrás hoy, sentimentalmente, que la pandemia te permitió estar, que te permite estar ahí, encerrado, en ese espacio. ¿Qué es lo que más extrañas? ¿Cómo te sentís hoy? La verdad es que se extraña mucho el escenario, la ruta, los viajes, mi equipo, mi banda, que es como mi familia, con la que pasamos tantas horas juntos, la verdad es que eso se extraña. Si bien nos mantenemos en contacto, virtuales, pero bueno, no podemos evitar el hecho de estar juntos haciendo música en un escenario. El sentimiento más grande es la incertidumbre, de no saber cuándo vamos a poder volver a trabajar. Yo creo que ese es el sentimiento compartido, ¿no? En toda la comunidad artística. Para nosotros es, fue y está siendo muy duro esa parte, ¿no? Los que dependemos de fin de semana salir a tocar con instrumentos, desde músicos técnicos, asistentes, hay mucha gente trabajando detrás de una banda, de una artista. Entonces, eso se, la verdad, que se extraña muchísimo y se hace durísimo. Y después, tratando de, en el medio de todo eso, ver cómo sacarle provecho a todo este, a este encierro, que de por sí, en mí, yo soy bastante armitano, no hay los músicos en el mismo momento armitano, en eso, porque yo suelo pasar horas aquí adentro, siempre va al día y no me doy cuenta, y realmente lo disfruto, estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, tratando de sacarle provecho a todo este tiempo, haciendo cosas que, sin duda, no haríamos, o no haría, no haría en situaciones normales. Estoy trabajando en un disco, con canciones que nunca hubiese pensado grabar, pero decidí hacerlo porque yo tengo el tiempo, tengo los medios. Y uno, en toda esa búsqueda, se encuentra con nuevas herramientas, con nuevos lenguajes, con música nueva. De hecho, trabajé muchísimo en esto de la virtualidad, en cómo poder, al comienzo de la cuarentena, yo comencé con toda esta dinámica de los vivos en Instagram, como muchos artistas lo hemos hecho, y dije, bueno, esto va a ser para largo, tengo que poder dar un concierto en streaming de calidad, de casa, entonces me puse a investigar mucho en eso, y logré un show que ya vamos por el segundo y se viene un tercero, en donde doy un concierto desde casa, desde living, con, bueno, con todos mis instrumentos, bien filmado con varias cámaras, con buen audio, y bueno, con toda una producción detrás, con un equipo hermoso que siempre me acompaña en este tipo de locura, y bueno, eso la verdad que me llevó a investigar mucho, porque no solamente en lo técnico, sino también en lo musical, porque yo de repente siempre acostumbrado a tocar con mi banda y con los variados de mis músicos, en este momento lo tenía que hacer solo, entonces eso suponía también una complejidad, la costumbre nuestra de tener la gente ahí, y en este caso, tenerlo detrás de una pantalla, entonces bueno, todo eso supuso una búsqueda y un desarrollo para encontrar y llevar a cabo un show que pudiera mantener a la gente del otro lado durante una hora y media y traspasar esa pantalla, pero ahí ustedes en la televisión están acostumbrados, para nosotros es totalmente nuevo, estamos acostumbrados al escenario, tener a la gente ahí. Román, ¿podemos escucharte un poquito en vivo? Sí, claro. A ver, ¿qué tenés preparado por ahí para disfrutar a esta hora de la mañana? Cuando quieras. Ahí se está, mirá qué espacio. Con ritmo, ¿no? Dale. Sí, le ponemos onda a la mañana. Con ritmo este viernes. A ver cómo venimos. Se llama Kutna, que es una obra de Julián Plaza, y está en mi último disco, que se llama Instinto. A ver, te escuchamos entonces. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo escucharte, Román! ¡Excelente, la verdad! Habíamos visto material tuyo a través de las redes sociales. Aparte de la calidad artística, muy, muy divertido. Me encantó. Bueno, muchas gracias. Román, contanos un poquito... Gracias, voorpa. Sí. Sí, me decimos. Contanos un poquito sobre eso, sobre los trabajos que vas compartiendo también a través de las redes, este que acabamos de escuchar. Perdón, ahí se me había conectado el auricular cuando lo escucho a ustedes. Ah, bien, bien. Te decía sobre lo que acabábamos de escuchar, que nos contaras un poquito, y también sobre los trabajos que compartís a través de las redes, que lo vemos mucho. Bueno, esto que acabo de hacer es un poco, es la parte instrumental, ¿no? Por supuesto que mi instrumento principal es el piano, es el instrumento que adopté desde niño. Yo empecé a estudiar el piano desde los cinco años. Y, bueno, por supuesto que me acompaña y baso toda mi música en él, además de que toco el acordeón y de que canto y de que, bueno, me acompañan un montón de músicos tremendos. Dentro de mi música van a encontrar música instrumental, van a encontrar música vocal, van a encontrar, bueno, todo este repertorio que les conté. Y, bueno, trato de que mis shows tengan esos momentos, o que tengan un momentito para cada cosa, para escuchar, un momento para poder escuchar, un momento para disfrutar, un momento para que cantemos juntos, un momento para que podamos divertirnos, sobre todo en los finales de los shows. Son muy divertidos. Y, bueno, yo los invito, si me permiten, a contarles a la gente dónde me pueden encontrar en la gente. Sí. ¡Vecinos! ¿Qué es? En Facebook me van a encontrar como Román Ramonda Oficial. Y en la demás, en YouTube y en Instagram, como Román Ramonda Simplemente. No hay muchos, Román Ramonda, así que... Lo van a conseguir fácil. Va a ser fácil. Sí, sí. Y ahí se van a encontrar un montón de material, con un montón de cosas y de novedades que estamos subiendo. Hay un montón de videos que he compartido con artistas, por supuesto. Estando en esta situación hemos hecho muchos ruetos. Hay un videoclip muy lindo que hicimos a fines del año pasado con mi querido amigo, el Nero Videla. De una canción que se llama El Hombre del Acordeón. Está el clip ahí para que lo puedan ver. Y, bueno, se vienen cosas nuevas. Estamos trabajando en un video que, bueno, está en planos. No lo podemos filmar todavía. Pero, bueno, cuando podamos volver y salir, rodar, vamos a hacer una nueva canción con otro artista también que haría. Está en la registra. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes, Román, del video con el negro Videla. También excelente trabajo. Queremos pedirte un poquito más de algo en vivo. Bueno. ¿Puede ser? ¿Qué le... ¿Qué le... ¿Qué le... Sorprendenos, como recién. Lo que quieras. Me encanta tu estudio. Sí, una genialidad ese lugar. A ver. A ver, a ver. ¿Con qué venimos? Ahí está, preparándose. ¿Le canto algo, ¿les parece? Dale. Sí, me encantaría. Dale. Te das cinco besos. Vené a Zambino. Con tu pollera que vuela, bailo esta zamba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus pies dan vueltas y vueltas, mis labios los ves al viento. Tus pies dan vueltas y vueltas, mis labios los ves al viento. ¡Suscríbete! 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 Esta gente por acá, de la zona de Córdoba, también lo va a estar haciendo. Román, excelente. Estamos con un concurso en este momento en Instagram. Aprovecho para invitarlos. En el concurso, vamos a sortear una serena. ¡Ay! ¡Serena también! ¡Pero qué lindo! Entonces, hay un par de requisitos. Tienen que etiquetar a dos personas, por supuesto que seguirnos en todas las redes. Y el ganador, lo voy a llamar por Instagram y le voy a dar una serena. ¡Mirá! ¡Qué digno! ¡Muy buena idea! ¡Están invitados! ¡Buenísimo! Ya nos sumamos. Es importante esto también, a pesar de la pandemia y a pesar de toda esta situación, seguir conectado, seguir generando y de una manera muy innovadora. Realmente muy bueno, Román. Hay que ponerse creativo. Hay que ponerse creativo. Esta situación nos obliga a agudizar el ingenio. Y bueno, para poder seguir estando en contacto, poder seguir haciendo música. Y que bueno, para que cuando volvamos, que vamos a volver en algún momento, estar de pie, vigentes, con cosas nuevas. Así que bueno, se trata un poco de eso. Aprovechar la tecnología, las posibilidades. Muy bien. Un gusto haberte tenido, Román. Ya te seguimos todos a través de las redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias. Un placer enorme. Un placer enorme. El gusto ha sido mío. Les mando un beso grande y ya saben, cuando gusten, a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Román. Este aplauso para Román Ramonda. Doble R. Gracias, Román. Chao, Román. Éxitos. Muchos éxitos. Excelente lo que hace, te digo, es una maravilla para poder disfrutar en esta época también. Y es lo que nos permite conocer artistas de distintos lugares. Feliz. Si no. Si ahora, es la connectivity. Si no.